Vean lo bonito que están los árboles, amigos Calidad, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo yo hoy? Hoy toca pecho, tríceps Misma rutina, mismo de siempre Miren mi vista mental Oh, man, parece muy divertido, man Ok, vamos a empezar Otro día Tomarlo al paso Lo bueno de esto es que uno descansa Hace push-pull, descansa, pierna, descansa, push-pull Descansa, pierna, descansa Push-pull, descansa, pierna, descansa, push-pull O sea que se descansa y siento como que mejoría Cada vez Entonces hoy voy a hacer lo mejor que pueda Espero que ustedes también estén disfrutando de su día Siempre estén tratando de hacer lo mejor posible De eso se trata No se trata de uno hacer todo en un día Es imposible, créeme Yo he intentado hacer todo en un día Y me salgo estresando Y me salgo acostándome súper tarde Este Y pues eso no es nada bueno Porque después nos vamos a sentir súper agotados Y pues después de eso nos da mal genio Nos da dolor de cabeza Y por allí y por allá Y cuando menos piensa Está usted mejor dicho que ni sabe ni qué hacer con su vida Le entró la depresión Pero si nosotros simplemente Respiramos Damos gracias a Dios por otro día más Nos damos cuenta que hoy es un día muy bendecido Nos damos cuenta de que nosotros somos seres especiales Nos empezamos a querer Nos damos nuestro propio cariño Y nos abrazamos Así De esta manera Es más que suficiente como para usted arrancar con el día Bien Y luego tú simplemente lo que tienes que hacer Trata de hacer lo mejor posible en cada día Y poco a poco Eso suma amigos Y cuando eso empieza a sumar A sumar A sumar A sumar Puede que sea muy lento Como puede que sea Todo lo que estés haciendo Súper efectivo y rápido Y llegues pues donde debes llegar De un día para otro De una semana Un mes Pero Si vamos poco a poco Vamos a ver una mejoría De aquí a un año O aquí a un par de años O unos meses Increíble Entonces empecemos Ah y este es este Pre-workout Manzana Manzana Y creatine En la mañana Entonces Eso es lo que me ayuda No lo uso siempre Lo uso por ahí Pues cuando me acuerde Digo la verdad Entonces Si Creatine man It works Ah Yogi ¿Cómo está? Ah Yogi Yogi Me cortaron el pelo a yo Si ya Ya lo tengo que quitar una No, pero está bonito Tengo que estar muy bien Le crees Ya sabes Lizy Ya, ya, ya Ya se me le sigue a Juanca Este Yogi nos acompaña aquí a hacer ejercicio Mister Yogi es un berraco ¡Eh Yogi! ¡Yogi! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay hombre! Ya ha crecido Bastante ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo estás? Yogi ¡Por fin, yogi! ¡Ah Cholgui! ¡Eh, eh, eh! Nye, 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 nye. ¿Tienes un parmaque? No, estoy bien, gracias. Ok, Yogi. Despídese, ¿puede, Yogi? Yogi. Chao, Yogi. Bueno, yo creo que les voy a enseñar el licuado que estoy preparando después del ejercicio. Amigos, casi que no. Ok, entonces tengo nuestra proteína. Tengo un banano. Tengo espinacas. Y esta es la leche que utilizo. Es Khalifa. Y ahí les enseño cuánto le agrego. Espérense. Ahí ya. Ya no más de ahí. Solo un poquitico como para darle un poco de textura. Y ahora le agregamos el agua. Como pueden ver, le agregué bastante agua. Y ahorita le meto un poquitico de esta fruta, de esta mezcla. Vea, que es de la marca Sun Growers. Se encuentra en Costco. Económica. Organic. Y así, y ya. Ahí está. Ya la agregamos. Ahora la sellamos. La sellamos aquí. La prendemos. Empezamos con el humo. Y ahora la ponemos en smoothie. Y la dejamos andar automáticamente. Y ahora la prende. Y ahora la ponemos. Y ahora la ponemos aquí. Quiero ver. Este, este quedó muy bien. Líganse. Líganse que el sabor quedó excelente. ¿Vale? Para la cena Tengo tres tortillas aquí Ya calentando Y tengo un plátano Voy a ensayar Dos popuzas Que le enseñé yo la vez pasada Tengo tofu Firm orgánico Y tengo otro pedacito de tofu Revuelto con fríjole O sea que Esta es como que Mi comida principal Del día de hoy Y con esto Más que suficiente proteína Este Plátano que me encanta Frijoles Carbohidratos Buena fibra Bueno para los diabéticos Y Tortillas papá Ok amigos Los quiero mucho Espero ustedes tengan un lindo día Una feliz noche Y hagan lo mejor que ustedes siempre pueden Chao